Estás en sintonía de tu programa favorito, La Hora del Niño. ¡Continuamos! Recordemos la trivia anterior. ¿Qué significa chalchuapa? Literal A, lugar del Chiltotas. Literal B, agua verde. O literal C, lugar que posee mucho jade. Y la respuesta correcta es el literal C, lugar que posee mucho jade. El nombre chalchuapa proviene del náhuatl. Es compuesto de las raíces chalch, apocope de chalchihuit, que significa jade. Gua, significando posesión en abundancia. Entonces se podría traducir como, lugar que posee mucho jade. Aunque otros lo traducen como, agua o río de jade. Chalchuapa es una ciudad del departamento de Santa Ana, en la zona occidental de El Salvador. A 13 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Ana y a 78 kilómetros desde El Salvador. El área de Chalchuapa fue habitada por grupos Pocomames y Pipiles. Más adelante en el programa les estaremos formulando otra curiosa trivia. Mientras, sigamos con la información. Atentos allá en casita. Creo que todos hemos disfrutado de un espectáculo de magia, pero rara vez hemos hablado con un mago. Pues déjenme decirles que este es suya de suerte, ya que lo que se ven a continuación es algo fuera de serie. Vamos a conversar con un gran mago y también disfrutaremos de sus habilidades mágicas. La magia es uno de los espectáculos artísticos que nos gustan a todos, tanto a nosotros los niños como a los adultos. La escapada de la fascinación al ver a un mago desarrollando sus habilidades mágicas. Y eso es lo que vamos a disfrutar en esta oportunidad. Nos dejaremos llevarte la mano del mago Luigi Gabriel Ocaseres, quien compartirá con nosotros una velada mágica. ¡Vamos! ¿Puedes abrir tus ojos? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sentiste alguna sensación? ¿Sentiste que te toqué en algún lado? Sí. ¿Puedes tocar ese lugar a donde lo sentiste? Sí. ¿Puedes hacerte una cámara? Gracias, Dios. Y continuando con más de La Hora del Niño, me encuentro con Luigi Gabrielo Cáceres. Él es mago, educador e ilusionista y nos está visitando desde Italia. ¡Bienvenido a La Hora del Niño! Hola, Maura. Estoy muy feliz y gracias por invitarme. Igual, la verdad es que me gusta conversar de estos temas de magia, ya que me llaman mucho la atención. ¿Me podría decir cómo inició el sueño de ser mago? Bueno, la verdad que fue un gran viaje. Fue una gran... Todo empezó alrededor de hace ocho años. Entonces, estaba caminando por las calles de Roma y vi algo que decía torneo de magia. Entonces, pues la magia siempre me había gustado, pero nunca... no sabía mucho de magia, la verdad. Entonces, estaba con una amiga y mi amiga me dijo, dale, participa, participa. Y yo, no, no, en serio, si ni siquiera... o sea, ¿qué voy a hacer, pues? Bueno, entonces decidí participar al final. Me preparé un acto y al final pasó que gané el torneo. Entonces, fue una gran sorpresa y eso me abrió las puertas para poder seguir aprendiendo y todo. Muchas felicidades. También me gustaría saber qué ha hecho con sus viajes como mago. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, la verdad que la magia me ha dado la posibilidad de viajar bastante. He visitado uno de los lugares que más me llenó como artista, fue India. Entonces, ahí pude aprender mucho a trabajar, digamos, más con la parte de la mente, más con la parte del subconsciente, de las personas. Y a explorar mucho de esta rama de la magia, ¿no? Que tiene muchísimas cosas que explorar. ¿Me podría decir qué es ilusionismo? Bueno, el ilusionismo es, al final, todo, esta es la realidad que vemos, ¿no? Entonces, la realidad podemos alterarla, podemos imaginarnos cosas. O sea, nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de imaginarnos cualquier cosa. Entonces, cuando tú te imaginas tanto algo y lo crees, lo crees, lo crees, lo crees, ese algo se puede volver realidad, aunque sea una ilusión. Al final, digamos, la diferencia entre ilusión y realidad es muy mínima. Entonces, eso es ser un ilusionista. Tratar de agarrar la realidad, moldearla, cambiarla, ponerla de revés y eso. ¿Cuál ha sido su mejor anécdota en el mundo de la magia? Esa es una gran pregunta, la verdad. Porque han habido muchas experiencias, pero... Y han habido muchos lugares que me han cambiado la vida. La verdad que quisiera recordar uno de Tailandia, a donde estaba en la jungla. Entonces, había un niño y, bueno, vivir en la jungla no es nada fácil. O sea, hay tigres, en serio, y es peligroso. Bueno, en el agua hay cocodrilos también. Entonces, la vida de este niño era, bueno, sí, vivir con temor, vivir con temor a la naturaleza. Entonces, me recuerdo que una vez fui a donde él y, bueno, vi que él tenía unos pelotitas. Tenía, de hecho, estas pelotitas, que eran estas pelotitas rojas. Entonces, que tal vez no puedan significar mucho, ¿no? Pero eso se volvió algo especial. ¿Puedes abrir tu mano? Mira, voy a agarrar esto y te lo voy a poner aquí. ¿Puedes usar esta otra pelotita? Te lo voy a poner aquí. Entonces, le dije al chico que, aunque algo sea tan pequeño, se puede volver mágico. Entonces, o sea, al final, al final, la magia está en todos lados, ¿no? Está en los lugares a donde menos lo esperamos y él, bueno, pienso que nunca había visto algo así. Es algo tan simple, pero también puede ser tan fuerte, ¿no? Entonces, al final, yo lo que trato con la magia es tratar de tener una conexión con las personas y lo que las personas me dan en cambio, que es un momento auténtico. Eso es el regalo más grande que puedo pedir a la vida, entonces, así es. Me ha dejado asombrado, en serio. Gracias, Mora. ¿Cómo lo pueden buscar en las redes sociales? Sí, claro. Entonces, si me quieren buscar en las redes sociales, pueden buscarme en Instagram o en Facebook, como Duende, que es mi nombre artístico, Duende-Ilusionist. Entonces, ahí me van a encontrar y ahí pueden ver más material, a dónde voy a estar haciendo espectáculos, a dónde voy a estar viajando. Y la verdad que, como artista, digamos, he decidido tomar un camino diferente, ¿no? He decidido tomar un camino que no sea para volverme famoso, para volverme... Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es... Mi sueño es ir a los lugares más, tal vez, remotos o los lugares, sí, del mundo y simplemente tener conexión con las personas. Me gustaría saber qué nos va a impartir este día el staff de la Hora del Niño. Bueno, lo que quiero hacer es hacerles una demostración a todos, entonces vamos a hacer una demostración y después vamos a hacer un taller a donde ustedes mismos van a poder explorar con la magia, ¿no? Explorar las bases de la magia y también un poco de locura con nuestro cuerpo, entonces, porque al final la magia es una locura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estoy muy emocionada por recibir ese taller. Sí, estoy... Y para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a toda la teleaudiencia que se quisiera incursionar en el mundo de la magia? Bueno, lo que quiero, tal vez, transmitir es... Va a sonar tal de creer. O sea, creer, aunque las cosas parezcan imposibles, aunque las cosas parezcan que no se pueden lograr, o sea, de creer en serio en lo que sientes en tu corazón. O sea, aunque sea, por ejemplo, yo qué sé, yo cuando le decía a las personas, mira, quiero volverme ilusionista, las personas me decían, ¿qué es? O sea, estás loco, ¿qué onda? Pero, no, o sea, es algo que sientes en el corazón y hay alguna razón de por qué ese sueño está dentro de tu corazón. O sea, al final no somos nosotros los que escogemos los sueños, son los sueños los que nos escogen a nosotros y solamente tenemos que seguirlo. Muchas gracias por sus palabras. La verdad que yo sé que ser mago no es tan fácil, se requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y es un arte muy bonito. Gracias, mamá. Y ustedes continúen con más de La Hora del Niño. Voy a tratar de darles mi mejor, ¿de acuerdo? Lo mejor que puedo. Pero tú me vas a prometer que vas a creer en la magia, ¿de acuerdo? Entonces, mira. Esta, esta X va a ser mi promesa, ¿de acuerdo? Y antes que haga esto, quiero que tú digas, yo creo en la magia, lo prometo, lo prometo. Dale. Yo creo en la magia, lo prometo, lo prometo. Ok, está bien. Ahora más fuerte, dale. Yo creo en la magia, prometo, prometo. Súper. Crees en la magia. Entonces, abre tu mano y empecemos con este espectáculo, con tu promesa. Enseñalo a la cámara. Enseñársela a todos. Y un gran aplauso. Rebeca, ¿pensaste en esa cosa que amas? ¿La tienes en mente? Entonces, mira, aquí tengo varias cartas. Quiero que agarres una. Enseñársela a la cámara, enséñársela a los chicos. ¿Ya? Esta carta va a ser una carta muy especial. Porque en esta carta vas a escribir esa cosa, esa persona, esa cosa que amas, ¿de acuerdo? Enseñársela a todos. Y tenemos... Y tenemos un ocho de corazones con escrito... Yungi. ¿Qué es Yungi? Bueno, pero es un cantante. ¿Es un cantante? Ok, ok, ok. Está bien. Está bien. Vamos a poner a Yungi... Entre tus dientes. Ahora va a ser mi turno. Mi carta va a ser un... Dos de... Trebole. Mi nombre es Duende. Y es un gran placer estar con todos ustedes, chicos. ¿Voy a agarrar esta carta? ¿Y si la magia en serio existe? Esta carta... Y puedes agarrar... Puedes agarrar tu carta. Puedes enseñársela a todos. Abre tu mano. ¿Voy a agarrar tu carta? Estoy seguro que ni ustedes ni nosotros nos imaginamos un mundo sin magia, seguro que sería muy aburrido y sin nada que retara a nuestros sentidos como solo la magia puede hacerlo. Qué bueno que existan más personas como el mago Luigi y Gabriel Locáceres, quienes están aquí para decirnos que la magia es parte de nosotros, así que los queremos invitar a que continúen con su programa favorito, La Hora del Niño. Sin duda alguna el espectáculo que hemos disfrutado está a la altura de cualquier show a nivel mundial. Nuestras felicitaciones y agradecimientos a ese maravilloso mago. Y continuando con la magia, aquí les va la siguiente trivia. ¿Quién es uno de los magos más famosos de los tiempos modernos? Literal A, Harry Houdini, Literal B, el mago Merlin o Literal C, el mago Alfa. Luego de la pausa y como por arte de magia tendremos la respuesta correcta. ¡Está sintonizando La Hora del Niño! ¡Ya volvemos!